¿Qué es la Fundación Un Mundo Mejor? Las universidades UTN y la UNC. Alfabetizamos a personas que por diferentes circunstancias no han podido ser alfabetizadas. Vero es facilitadora, es de hace tres años que participa del programa y nos va a contar un poco de la experiencia del programa para que conozcan ustedes de qué se trata. Nosotros las inscripciones son abiertas durante todo el año. El viernes 6 de marzo vamos a dar una charla informativa sobre el programa a las 7 de la tarde, ahí en la UTN, en el aula número 22. Ya estamos haciendo la convocatoria a través de diferentes redes sociales, de las radios, se han inscrito muchísimas personas para ser facilitadores. Que yo quería que Vero contara la experiencia de lo que es un facilitador para que se conozca también el trabajo que hace el facilitador, que en realidad es el más importante. Primeramente, en el área de educación de la Municipalidad de San Rafael, estamos inscribiendo a personas que quieran ser facilitadores. En la UTN también, en la parte de Bienestar Estudiantil y Universitario, también están inscribiendo para ser facilitadores. También se inscriben a través de la página de Facebook de la Municipalidad de San Rafael y del área de educación. Y en todas las delegaciones hemos dejado una planilla para las delegaciones de los distritos, para personas que quieran ser facilitadores también.